Hola amigas, estamos aquí en Alas VIP con... ¡Suelto con Sergio! Quiero decir felicidades en sus nuevos sacos, elegantes, se mira bien chulo. Muchas gracias, muchas gracias. Me encanta, pero ¿qué quiero decir? Están posicionados por las felicidades de México. Sí, me llamo posicionados. No, es un correo que traemos. ¡Ah! A ver, cuando nos dice en Pemex, dije ¡guau! Yo quiero un patrocinador así. Es un personaje que le dicen en Pemex, pues. Hicimos un correo y llamamos porque nos estamos mencionando el corrido. Y Argentina es de Petróleo, es de América. ¿Es verdad que sí? ¿Esto es lo más nuevo ahorita? ¿Con sentido? Sí, el corrido es un corrido, porque sacamos así el solitario y ahí anda el hermano. Con un pañito el solor me va limpiando, lo corta con tocas y me iba desmayando, sin estar intangirando. Quiero saber, ¿qué pasa con tu tío? ¿Por qué estás sentado? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, quiero saber, tienes la agua en el piso. ¿Qué tal? ¿Qué tiene usted? ¿Quién te la va a dar? ¿Dónde te va a dar? ¡Ah, mí o qué? No, te lo juro que ya me lo dije. Usted me hace que tiene sed. Y ahí va a ir para allá atrás, me dio vergüenza. No, 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 no. ¿Puedes mostrar un pedacito del pene? ¡Dale! ¡Listo! ¡Listo! ¡Dónde te compré! ¡Para que no me aderecen la cabeza como que tú sojeras! ¿Sí? ¡Listo! ¡Listo! Llegando Con abrigo Con abrigo Hacia el gusto La paso De coliche a la chica, a los carros bien cargados Ya va amaneciendo, y no tengo sueño Se pasan las horas, y los días se enteran Abriendo botellas, te miren los recuerdos Y aunque tengo todo, no es tan que más quiero Y cargando el win-win, te fuiste primero Y estoy bien alegre, escuchamos tu pizarra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!